...del Real Madrid porque hoy han cogido la velocidad necesaria para afrontar lo que queda de temporada con Cristiano Ronaldo que montado en esa simulación... Oye, que parece de verdad el circuito, ¿eh? No, no, y Cristiano ponía cara de que estaba conduciendo de verdad. Cristiano que se quitaba los auriculares, Ramos se reía ahí con... ...compañeros del Real Madrid. ¿Alguien había pasado ahí, eh? No, no, una bomba fétida. Una bomba fétida había ahí, sí. Alguien... Eso no se hace, ¿eh? No. Hay pocas cosas peores que eso, ¿eh? Por lo menos hay que salir fuera, hombre. Claro, no cuesta nada. El caso es que lo han pasado bien, enseguida estamos con todo.